Vamos así gozando que esto es rumba, pequeña, vamos y salud Tormenta, 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 tormenta ¿Qué te pasa ya? ¿Qué será de mí? Solo quedaré al marcharte ya Porque dime por qué me haces eso Y no hay razón de terminar, amor Jamás imaginé que te irías La noche que no te mata Fue aquella noche de tormenta La que destrozó nuestro amor Tantos años juntos que vivimos Se terminaron hoy con nuestro adiós No, no, por favor No, no, por favor ¡Sí! ¡Sí! ¡Wipa,ipa! ¡Uh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!